Muchas gracias Muchas gracias Bueno, después de que la entrevisté como si fuera a darle trabajo, confirmé el importante papel que juegan los organilleros en nuestra ciudad. Le pedí que hablara con su dirigente, que también le agradezco mucho a Luis, a Luis Román, que haya accedido de manera muy rápida a que nos reuniéramos. Y platicamos de la importancia de tener este encuentro. Ella y Luis me han confirmado que en esta ciudad ellos son aproximadamente 300 personas más o menos, los que están organizados en esta importante labor, que además les quiero decir que está reconocida, tiene poco, 2015, reconocimos el oficio de organillero como patrimonio cultural. Y ese es un tema, un logro muy importante porque quiere decir que forman parte reconocida, oficial, de la cultura de este país y de esta ciudad. Y eso es muy importante, pero ese gobierno tiene que ser congruente con estos hombres y con estas mujeres. Cuando yo conocí en voz de Pati, en voz de su marido, que hoy no está aquí porque supongo que andará trabajando, no sé dónde anda. Ah, mira, ya lo estoy yo desconociendo. Acá está. Qué bueno que no nos echamos de cabeza, Pati. Bueno, pues cuando platicamos me compartieron cuál es la dinámica de la gente que se dedica a esta labor que no sé ustedes, pero que a mí desde muy chica me llamó la atención. Efectivamente, cuando yo andaba recorriendo las calles de esta ciudad con mis papás, lo más maravilloso que me podía pasar a mí era pedirle dinero a mi papá o a mi mamá y salir corriendo a dejárselo a un organillero. Era para mí así como el haber cumplido con mi labor. Y me parece que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que retribuir y que reconocer. El saber que detrás de este oficio hay hombres y mujeres, hay familias de carne y hueso que viven de esta labor y que tenemos que trabajar para que esta labor no solamente no se extinga, sino que incluso haya más gente que quiera hacer de este oficio su forma de vida, que eso no signifique un sacrificio ni una osadía, mucho menos una locura. Queremos que la gente vea este oficio como una alternativa de vida, una alternativa para sacar adelante a su familia. Yo les quiero decir en concreto que para mí es muy importante generar condiciones para que ustedes sigan apostándole a este oficio, que lo sigamos viendo en las calles de esta ciudad, que sigan fortaleciendo las tradiciones de esta ciudad. Esta es una de las tradiciones más importantes. Yo les quiero decir que ustedes van a ser los músicos oficiales del próximo gobierno de esta ciudad. Ese va a ser mi compromiso. Vamos a abrir con ustedes nuestros eventos porque queremos que esta siga siendo esa tradición y que haya mucha familia que se beneficie a partir de esta profesión. Nosotros vamos a comprometernos con ustedes, a generarles esas condiciones que permitan que tengan acceso a la salud, a la seguridad social. Les quiero decir que están considerados, por supuesto, en nuestras propuestas, estas que vamos a trabajar para las mujeres y los hombres de esta ciudad, para ese millón de hogares que hoy no tienen más apoyo que una mujer, que es la que lo saca adelante. Y ustedes, por supuesto, que van a ser considerados en estos programas. Seguramente ya escucharon que vamos a estar entregando en esta ciudad esta tarjeta, una tarjeta que está aquí representada un poco. Ah, mire, pensé que no estaba. Esta tarjeta la vamos a estar entregando. Es una tarjeta que le hemos llamado para las jefas y que lo que busca es apoyar precisamente a las mamás que sacan adelante a sus hijos, que no siempre cuentan con el apoyo del papá. No porque no esté, sino porque probablemente él está enfermo o no es el que tiene la posibilidad de llevar el dinero a la casa. Entonces, con mucho gusto los vamos a considerar. Esta tarjeta la vamos a cambiar cuando estemos en gobierno por dos mil quinientos pesos mensuales. Y otro tema también muy importante para nosotros, que ustedes sepan que cuentan con todo el apoyo para que nos coordinemos y que sus hijos estén, en la edad que estén, puedan de inmediato acceder a la escuela. Que ninguno de sus hijos se quede fuera de la escuela, ya sea en la primaria, ya sea en la secundaria, preparatoria, en la universidad. En lo que ustedes requieran que sus hijos estudien, que se acerquen a nosotros y que nosotros les vamos a encontrar esa alternativa. No es ningún favor, eso ya existe en la ciudad. Hay programas, hay un programa del que he sido promotora ahora que fui secretaria de Educación, que es un programa que se llama Cero Rechazados y que se trata de que ningún joven se nos quede fuera de la escuela. Entonces, los convoco, por favor, a que nos ayuden a cuidar a sus hijos. Si saben de alguno que no tiene acta de nacimiento, que perdió la boleta, que se le pasó la fecha de inscripción, por favor, les pido que los pongan en contacto con nosotros, con su dirigente, con Luis, Luis Román, que te ofrezco, Luis, que hagamos una coordinación permanente para que podamos ayudar a tu gremio, a tu gente, a que tengan a los hijos en la escuela, a que accedan a los programas sociales del gobierno de esta ciudad. Y muy importante, nosotros también estamos entregando, estaremos entregando próximamente una tarjeta para garantizarle a los jóvenes de esta ciudad Esta tarjeta es esta, se llama tarjeta llave de la ciudad y esta tarjeta nosotros la vamos a estar entregando a los hogares en donde estén identificados que hay jóvenes que van a la prepa y van a la universidad. No queremos que los jóvenes abandonen la escuela y tenemos datos que nos confirman que los jóvenes cuando están estudiando, el momento donde más abandonan la escuela es cuando están en la prepa y en la universidad y lo hacen porque no tienen recurso para transportarse o para comer o comen o van al transporte y por eso es muy importante que les encontremos estas alternativas. Lo dijo hace rato Raúl, que a mí me da mucho orgullo, siempre que puedo lo digo, que como muchos de ustedes, que como muchos que están aquí hoy acompañándonos, yo también vengo de la cultura del esfuerzo, que ya les he dicho que eso en español quiere decir que empezamos desde abajo y lo digo por una cuestión muy particular, porque ese antecedente, esa historia de vida, a mí me obliga a entender lo complejo que es el tratar de salir adelante y no siempre tener alternativas, no siempre tener el apoyo del gobierno o el apoyo de otros para poder salir adelante. Yo lo entiendo y por eso estoy obligada a retribuirle esas posibilidades a la gente que hoy lo necesita en la ciudad. Por eso lo digo comprometida, lo digo además de convicción, de corazón, ustedes van a contar con el apoyo de este próximo gobierno. No va a ser un regalo, no va a ser una dádiva, va a ser una labor que juntos vamos a compartir. El gobierno les va a apoyar para que ustedes tengan mejores condiciones de vida, que accedan, como lo está diciendo Luis, créditos de vivienda, que veamos cómo ustedes le hacen una contraprestación al gobierno a través de la promoción, de la capacitación, de hacer de este oficio una alternativa para muchos en esta ciudad, que veamos que tengan acceso a la salud, que veamos que sus hijos puedan entrar a las guarderías que nosotros vamos a implementar en la ciudad, a la escuela, todos estos temas que se requieren, sus uniformes, la manera en la que nosotros podamos apoyarles para que sigamos impulsando este importante oficio, que no queremos no solo que no desaparezca, sino promoverlo y que siga viéndose en todas las calles de esta ciudad, en todas las delegaciones, en todos los eventos, que se vea con orgullo lo que es representativo de nuestra cultura. Yo no tengo más que comentarles a ustedes, he tenido una trayectoria muy amplia, muy larga en esta ciudad, he sido muchas cosas, me falta ser organillera, por lo menos hace ratito me dieron la posibilidad de conocer, que no es nada fácil, tiene su chiste, tiene su tiempo, su ritmo, los quiero felicitar, les quiero reconocer ese esfuerzo y ese compromiso, y sobre todo ese amor que tienen ustedes por esta ciudad, con gente como ustedes, con trabajo y con oficio como el de ustedes, vamos a ser de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. Y ustedes tienen en Alejandra Barrales una aliada permanente, para que esta siga siendo una labor de orgullo, una labor de tradición en la Ciudad de México. Muchas gracias, Patti, Luis y a todas, a todos ustedes. Muchas gracias. Ah, y por supuesto, algo muy importante que se me estaba olvidando, y daba por obvio, por supuesto que necesito su apoyo para ganar, mándenme muchos votos, antes de tocar melodías en la calle, díganle a la gente que si ya conoce a Alejandra Barrales, se tienen que aprender mi canción, y yo espero que la anden tocando por las calles de esta ciudad. Muchas gracias a todas, y felicidades otra vez. Gracias.